Muy buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a este segundo webinar de nuestra serie Camino a Glasgow, que busca fomentar un intercambio de conocimiento teórico y práctico dentro de la región y con otras regiones y ciudades del mundo, esto previo a la COP26 que se llevará a cabo en noviembre. Esto es clave porque la COP26 viene con una creciente ambición climática. Regiones y países que hoy día representan el 65% de las emisiones de carbono y más del 70% de la economía global, ciudades de la Unión Europea y varias ciudades de la región ya tienen fecha para la carbono neutralidad. Las ciudades no solo juegan un papel principal en esta lucha contra el cambio climático, ya que son responsables de cerca del 76% del consumo energético, sino que además son especialmente vulnerables a los eventos meteorológicos. La densidad poblacional, la concentración de infraestructura, la cercanía histórica a los cuerpos de agua y la demanda hídrica suponen que debamos construir resiliencia y capacidades de adaptación en nuestras ciudades de manera prioritaria durante esta década. Se estima que se requieren unos 110 mil millones de dólares al año para adaptar a la región a los efectos de cambio climático, muy lejos de los actuales 8 mil millones que ya ha recibido la región en financiación climática. Este número crece con un grado de exceso en el aumento de la temperatura y con la demora en la acción. Este webinar de hoy, Cómo adaptar las ciudades al cambio climático, financiación y buenas prácticas, profundizará sobre tres temas. Primero, los resultados esperados durante la COP en los temas de adaptación. Segundo, hablaremos sobre el acceso a financiación para la adaptación en la región. Y tercero, sobre las medidas que las ciudades están tomando para fortalecer su capacidad adaptativa y reducir los riesgos climáticos. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre el formato de la reunión de hoy y darles unas breves instrucciones. La primera parte, tendremos a Rebeca Carter, que es la directora y terina de la práctica de resiliencia climática del World Resource Institute. Luego tendremos en una segunda parte una sesión de preguntas y respuestas con tres invitados especiales. Tenemos a Trevor Johnson, fundador de Bahamas Climate Change Campaign. A Yania Samuels, subdirectora de resiliencia de la Alcaldía de Panamá. Y también nos acompaña Andrea Sanjil, fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica. Luego de estas intervenciones, recibiremos preguntas de la audiencia, de nuestros panelistas, y los invitamos a enviar sus preguntas por el chat. Finalmente, no se olviden de que este webinar, como lo tendremos en inglés y en español, tenemos interpretación simultánea en el botón de la parte de abajo, donde está el símbolo del mundo, y tienen que hacer clic en este ícono para oír el webinar en su idioma preferido. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera presentarles y darle la muy cordial bienvenida a Mari Carmen Esquivel Gallegos, quien es especialista en cambio climático y trabaja en el sector de cambio climático y desarrollo sostenible del banco, quien será nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias, Mari Carmen. Adelante. Muchas gracias, María Camila. Nuevamente, una muy cordial bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos este jueves. Tenemos un lujo de ponente, panelistas, así que yo voy a tratar de ser muy breve para que podamos escucharnos. Hoy abordaremos aspectos relacionados a la adaptación al cambio climático y la resiliencia en ciudades, áreas urbanas de la región. Este es un tema sumamente importante para Latinoamérica y el Caribe. Somos una región altamente urbanizada y muy expuesta a las amenazas naturales y al impacto del cambio climático, desde huracanes, inundaciones, olas de calor y escasez de agua. Todos hemos estado viendo como el mundo entero ha estado batallando estos temas, desde incendios hasta inundaciones catastróficas. Es una realidad y es urgente adaptarnos. A su vez, el cambio climático es una gran oportunidad para repensar nuestras ciudades y lograr el bienestar de sus habitantes. Y es en este espíritu que hemos preparado esta sesión de hoy. Es por ello que hoy conversaremos sobre qué podemos esperar de la COP26, donde se prevé avances en la provisión de fondos climáticos para la adaptación, así como avances técnicos en la medición y el establecimiento de marcos comunes sobre el progreso mundial en adaptación, que también está dentro de los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, escucharemos tres ejemplos de la región sobre avances en política pública, esquemas institucionales y proyectos y estrategias de cambio climático, que nos van a ayudar mucho a ver estos temas en acción. La vulnerabilidad climática depende en gran parte de una serie de factores que superan el área climática, como la informalidad, la planificación, la gestión de riesgos y el acceso a la financiación, que a su vez están ligados a la reactivación económica y el desarrollo económico. Es una tarea bastante grande y una gran oportunidad. Sin más, pasemos a nuestra primer ponente. Comentarles que yo estaré alternando entre inglés y español, según el ponente y panelista, pero recordarles, como les decía María Camila, que hay una opción de traducción simultánea en el globo abajo. Con esto voy a cambiar al inglés para presentar a la doctora Rebeca Carter. La doctora Rebeca Carter es la directora interina del Instituto de Resiliencia, que incluye la equidad y la inclusión de los procesos de planificación y aplicación de adaptación. Su trabajo abarca la integración de adaptación en todos los sectores y a múltiples escalas, desde la nacional a la local. La financiación del clima y la adaptación transformadora. Rebeca ha trabajado en cuestiones relacionadas con el cambio climático durante gran parte de su carrera en funciones académicas, sin ánimo de lucro y en el gobierno federal. Doctora Carter, es un placer contar con su presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por esas amables palabras de introducción y pido disculpas que no domino perfectamente el español y me alegro que tenemos interpretación y veo que ya están las diapositivas. Muchas gracias por incorporarse todos a esta sesión sobre qué es lo que podemos esperar en la COP26 en términos de adaptación, la resiliencia y muchos de ustedes seguramente ya conocen este evento, pero nuestra organización es una organización mundial que se centra en buscando soluciones prácticas. Nosotros trabajamos con los gobiernos, las empresas, instituciones multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil sobre diferentes temas que incluye la mitigación adaptación a cambio climático. Ahora quisiera preguntar lo siguiente. ¿Por qué es tan importante el próximo evento de COP26? ¿Por qué es tan importante para las ciudades? Es lo que es más importante con respecto a COP26 y por qué deberíamos prestar tanta atención a algo que parece ser alejado, pero es importante. Es importante porque abarca la rendición de cuentas, la inclusión y también el marcar la orientación en estas funciones tan importantes de la COP26. También ofrece la oportunidad de ir construyendo confianza entre los países, los ciudadanos y los gobiernos para mantener la credibilidad. También ir dirigiéndonos hacia la implementación del Acuerdo de París y motivar a los países y también los mercados, acelerar medidas climáticas. También es de importante, especial importancia para los países vulnerables y a las comunidades que no tengan un lugar en la mesa de los G7 o G20. También es un mecanismo de colaboración multilateral fundamental para conservar el contexto y al mismo tiempo renovar la cooperación y solidaridad, sobre todo dentro de este periodo de COVID-19, de fomentar esa cooperación. También es un momento en que los países del mundo y las comunidades y los municipios se reúnan para tener estos momentos políticos y decidir cómo vamos a cerrar la brecha de la adaptación y también el financiamiento para las medidas de mitigación. Todos estos factores contribuyen a que esto sea un momento crítico en el tema del cambio climático en todo el mundo. Bueno, pasamos a donde los países se posicionan en cuanto a la adaptación al cambio climático. Estas diapositivas provienen de una base de datos que ha sido preparada, que examina los 86 contenidos de adaptación de un total de 190 y también considera la segunda lista, que son 87 actualizadas. También incluimos medidas de adaptación de los planes de adaptación que han sido presentadas formalmente y la base de datos cuenta con más de 2.000 diferentes medidas de adaptación. Si examinamos algunas de las tendencias dentro de estas medidas, vemos, por ejemplo, qué es lo que están haciendo los países en comparación con la primera ronda. Vemos países, entre ellos algunos de América Latina, que han pasado de identificar prioridades a tener prioridades de adaptación en la segunda lista, que incluye a Chile y Panamá. Ahora, cuando consideramos aquellos países que tienen el mayor número de aumento de prioridades, República Dominicana, Costa Rica, están teniendo un impacto a nivel mundial y varios países latinoamericanos que están demostrando un incremento en las prioridades de adaptación. También debería decir que además de los que están en la lista, hay otros países en América Latina y en el Caribe que recientemente han presentado nuevos planes de adaptación y las prioridades que están incluyendo en estas listas. Por lo tanto, cuando examinamos las medidas de adaptación y se dividen por sectores que se dividen en 2.900 medidas de adaptación, vemos que las ciudades y los centros urbanos constituyen la categoría menos representada. En estas listas, pero también vemos que es una de las áreas que reflejan mayor crecimiento, más del doble que mencionan ciudades en sus nuevas listas. Y antes de continuar, quisiera mencionar algunas de las incertidumbres con respecto a la COP26 y seguramente con sus propias experiencias conocerán algunas de estas dudas. Hay incertidumbres sobre si el evento será de las personas asistirán, si serán presenciales y en qué escala. Y también si se hace de forma virtual. Esto a lo mejor eliminará esas conversaciones laterales que son tan importantes antes de proceder a las negociaciones vinculadas, por ejemplo, con el acceso a las vacunas. El gobierno del Reino Unido está tratando de ayudar a que todos los negociadores obtengan las vacunas. Ahora, lo que será probable es que será un escenario híbrido. Por lo tanto, habrá eventos laterales escasos, pero habrán algunas reuniones laterales virtuales con otras actividades complementarias. Y esto es una disuasión porque muchas veces son estos eventos laterales donde las ciudades realmente pueden destacarse y demostrar las medidas que están adaptando y tomando en materia de cambio climático. Ahora, el primer programa de COP26 incluye las fechas, las ciudades. Esto es el 11 de noviembre, que es la última fecha, el último día del evento. Ahora, también quería revisar para aquellos que no conocen tan bien la COP26, ¿quiénes son los que participan? Bueno, la presidencia que cambia con cada COP asumida por el Reino Unido y luego están las instituciones internacionales, la ONU. Tenemos la oficina del secretario general, los donantes multilaterales, también muchas de las instituciones financieras multilaterales, muchos actores importantes abordando el tema de cambio climático. También están los países G20 y también pequeños países vulnerables en vías de desarrollo. También vemos una lista bastante completa de países de alta, mucha influencia y de coaliciones. También los países más vulnerables se han unido para negociar. Está la coalición de las alta ambición y luego están los actores no estatales, entre ellos las ciudades, representantes del sector privado y de la sociedad civil. Cada uno de estos actores juega un papel importante. Ahora, también quisiera destacar que cuando nos concentramos en COP, estamos primero considerando las primeras dos semanas en noviembre, pero hay una serie de eventos previos que continúan hasta la cumbre, en donde los actores globales tienen la oportunidad de conversar sobre estos temas y en las negociaciones, conocer las posiciones respectivas de cada país y cuáles son las prioridades de cada uno. Y luego también quiero hablar de las semanas climáticas regionales que juegan también importante, un papel importante en lo que los países quisieran ver en materia de COP. En América Latina y el Caribe hubo una sesión virtual en mayo y habrá otra sesión ministerial en la República Dominicana, que será el país anfitrión. Ahora, cuando consideramos en más detalle, ¿qué es lo que debería incluir una COP exitosa en estas negociaciones? ¿Qué es lo que se quiere ver? Traje este gráfico, me lo recibí de unos colegas que forman parte de un consorcio que se llama la Alianza de Transformación Climática, en donde las partes interesadas están reunidos para abordar estos temas. Y lo que vemos en la lista, bueno, primero está el tema de cerrar la brecha por orden de 1,5 grados. También la adopción de las reglas que realmente todavía están muy atrasadas en cuanto a su implementación. Luego tenemos también los planes de adaptación que se divide en tres áreas. Primero, las ambiciones, donde se centra en los esfuerzos de mitigación y también la recuperación post-COVID para un planeta más resiliente y verde. También conociendo reglamentos que serán más transparentes, donde los países pueden comunicarse mejor en la implementación del Acuerdo de París. Luego está el paquete de solidaridad, donde se aborda y voy a abordar cada uno de estos elementos en más detalle. En cuanto a la adaptación en particular, ¿qué es lo que realmente pone en ejecución esto? Si vemos, si seguimos de cerca las negociaciones, van a escuchar mucho sobre el objetivo global de adaptación. Este es un componente clave del Acuerdo de París que se dirige a que el mundo logre una capacidad de adaptación, fortalecimiento, resiliencia y reducción de vulnerabilidades al cambio climático. Todo dentro de un contexto de limitar el aumento de temperatura mundial de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Entonces, la idea es de seguir de cerca y medir estos esfuerzos. Ya sé que todos están siguiendo de cerca la eficacia en la adaptación y resiliencia. Es un verdadero desafío en la adaptación, donde no se reduce a una sola cifra, sino que requiere un cronograma muy extendido. Entonces, los negociadores quieren ver la adaptación de las métricas para que se adopten como orientador en esta adaptación. También se ha hablado mucho de las IPCC, de crear un grupo, una fuerza de tarea, un grupo de estudio para abordar esa brecha. Metodológica y los temas relacionados con la medición y la evaluación de las necesidades. Bueno, entonces también hay que determinar qué es lo que está ocurriendo en cuanto a las pérdidas y daños sufridos. Esto solo servirá o será parte de las negociaciones. Desde hace tiempo ha sido un tema que se ha considerado, pero se ha quedado un poco relegado a un lado. Para aquellos que no conocen esto, es un reconocimiento de que a medida que el cambio climático y los impactos se van intensificando, hay algunos temas a lo mejor que no podemos adaptarnos o adaptarnos a tiempo, donde se sufrirán pérdidas y las pérdidas. Se refieren a pérdidas que nunca más se pueden recuperar, como por ejemplo, la vida humana, la pérdida de diferentes especies y también están daños que sí pueden ser mitigados y restaurados, como por ejemplo, carreteras. Y las pérdidas y daños han formado parte de las negociaciones desde hace tiempo y lo que se espera ver como resultado es que buscamos una mayor operacionalización y también más medidas de los países con los mecanismos. Por ejemplo, tenemos la red de pérdidas y daños y también está el mecanismo internacional de Varsovia sobre la resolución, la resolución de gobernanza. Y también examinando los cambios climáticos basado en las recomendaciones de la fuerza tarea que mencioné antes. También quiero señalar que cuando hablamos de pérdidas y daños en la base de datos que destaque antes, todavía no percibimos o vemos unas verdaderas tendencias sobre este enfoque. Es un tema bastante reciente. Es un tema que los países ahora están prestando especial atención, pero no ha quedado clara. Claramente definidos sobre qué es lo que viene posteriormente. Y a continuación podemos ver que lo que se necesita cambiar en materia de finanzas. Uno de los principales, las principales prioridades en la mitigación es abordar la entrega de llegar a esta meta de 100 mil millones de dólares. Esto fue creado en COS16, la aspiración que el mundo podrá tener dispuesto 100 mil millones de dólares de financiamiento para ayudar a los países a tomar medidas en materia de cambio climático. Todavía estamos alejados, estamos lejos de eso, pero hay un esfuerzo de acercarnos más a esta meta. También iniciar un proceso para establecer metas de financiamiento colectivas posterior al 2025, donde se aumentan compromisos multianuales para incrementar el financiamiento, el cambio climático. Y también el financiamiento en el tema de pérdidas y daños. ¿Cuáles serían los objetivos para en materia de pérdidas y daños? De contar con, por ejemplo, finanzas concesionales y que esté, por ejemplo, a la par con la paridad y mitigación. También se hablará mucho del fondo de adaptación, también el fondo de pérdidas y daños de países y también iniciativas dirigidas por países vulnerables. Buscando también identificar los enfoques al financiamiento, que incluye una orientación al GCF, buscando compromisos de entidades filantrópicas privadas y de los países donantes también, para ver exactamente cuáles serían los mecanismos de financiamiento de daños y pérdidas. Ahora, también quería mencionar otro aspecto que estaba en unas diapositivas anteriormente. Y la idea es de contamos con más actores empoderados y esto incluye representantes, las redes de la sociedad civil. Esto será fundamental. Y hablando también de los principios de adaptación dirigidas localmente, tenemos BRAC y otras organizaciones en donde, junto con la comisión de adaptación, tenemos más de 50 organizaciones que incluyen algunos países que ya se han incorporado a esta organización, que incluye Estados Unidos, que incluye un conjunto de objetivos en términos de toma de decisiones a nivel local, abordar las desigualdades estructurales, invertir en las capacidades locales, también dejar un legado institucional, generar medidas de colaboración, inversiones. Todo esto lo vamos a recibir en más detalle, ideas de los municipios con respecto a esto. Y ahora ofrezco el uso de la palabra a Mari Carmen. Muchas gracias, Rebeca. Una excelente presentación que nos ayuda a prepararnos para el tema de la COP26. Y dónde se encuentran los países en términos de adaptación? ¿Y qué incluye esto? Por ejemplo, una medición de las pérdidas, los daños y los municipios todavía no cuentan con la adecuada representación, aunque algunos han duplicado su representación desde las primeras medidas. Y me alegro tanto que hay un día dedicado a esto en la COP26. También habló de un aspecto clave que tiene que ver con pérdidas y daños y las medidas de solidaridad y medidas concretas y las evaluaciones que se tienen que realizar. Y un aspecto clave que usted mencionó también me gustó mucho, es que la adaptación dirigida por entidades locales, el empoderar estas entidades. Y esto lo vamos a ver en el próximo segmento donde tenemos ejemplos de las Bahamas sobre cómo esto ha sido desarrollado y ha logrado fomentar cambios legislativos. Y en la ciudad de Panamá, en donde también han sido clave estas medidas y en Costa Rica, donde tenemos ejemplos de Costa Rica, también ejemplos internacionales en materia de cambio climático. Y cómo esto se ha incorporado de una manera integral para abordar otras necesidades que tienen que realizarse y también las soluciones basadas en esto. Así que muchas gracias, doctora Rebeca Carter. Y tendremos la, vamos a tener la posibilidad de volver a hablar con usted durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora quiero presentar al señor Trevor Johnson. Trevor Johnson es asesor estratégico en las Bahamas. Es el fundador de la campaña de la, el comité consultivo de las Bahamas. Anteriormente fue especialista y consultor en el ministerio de preparación. También es un candidato del programa de doctorado en la gestión de crisis de emergencia y desastres de la Universidad de North Dakota. Bueno, muchas gracias, María Carmen, esa larga introducción. María Carmen, me alegro tanto poder compartir esta perspectiva en la iniciativa del Caribe en cambio climático. Como la mayoría de los territorios, las Bahamas ha sufrido el impacto total del cambio climático. En el 2017 vi de cerca el impacto del huracán María en Dominica. ¿Quién hubiera pensado que veríamos lo mismo en la, en las Bahamas con el huracán Dorian en el 2019? En donde tuvimos vientos de más de 200 millas por hora con aumentos de, en las inundaciones de agua de más de 20 metros. Y si esto no fuera suficiente, María siguió por toda la costa de la isla de la Gran Bahama. Y durante 41 horas la isla sufrió los impactos de los fuertes vientos de nivel de huracán. En donde, bueno, en octubre del 2019, un mes después de que pasó el huracán Dorian, el Departamento de Servicios Sociales registró más de 4 mil 600 evacuados. Este evento fue el evento que requirió más refugios y albergues que en toda la historia de las Bahamas. Hubo 50 albergues posteriormente al huracán Dorian, 18 en la isla Gran Bahama y luego otros albergues en las demás islas. Y entonces examinamos de los de las, de las estructuras. Se estima que 26,7 por ciento fueron totalmente arrasadas. 46 por ciento de las estructuras sufrieron graves daños. En la isla de Gran Bahama, de las 22 mil edificios, más de un 20 por ciento sufrió daños catastróficos. En la isla Abaco, 18 edificios fueron destruidos, que incluye tres comisarías y una, una estación de bomberos. En la isla Gran Bahama, 13 edificios se fueron destruidos. Dos correos, tres comisarías de policía, una estación de bomberos y tres edificios de gobierno sufrieron diferentes niveles de daño. En el sector sanitario, el hospital principal de Gran Bahama, que es el segundo hospital en tamaño de las Bahamas, sufrió también graves daños, pérdidas de equipos y suministros como consecuencias de la tormenta que infectó la entrega de servicios sanitarios y retrasó la eficacia. Hace unos dos años, 45 instituciones académicas sufrieron también daños, donde 1,100 estudiantes fueron afectados. Siete escuelas fueron destruidas en total. A finales de 2019, el Ministerio de Educación notó que 1,500 estudiantes de las Bahamas fueron desplazados y tuvieron que ser redistribuidos a otros, a otras escuelas. Los impactos en el sector educativo representó un total de pérdidas de 72 millones de dólares en la Gran Bahama y Abaco, que fueron las dos jurisdicciones principales y los recipientes de las mayores fuentes de turismo. El aeropuerto Gran Bahama quedó totalmente destruido con 25 millones de dólares de daños estructurales. El aeropuerto de Abaco y el aeropuerto de Trayaquí tuvo 12 millones de dólares de daños. En Abaco, 71 kilómetros de carretera sufrió daños y 27 kilómetros de la infraestructura de transporte en la Gran Bahama también sufrió daños. El sistema de telecomunicaciones, el sistema de la red de energía eléctrica también sufrieron daños. Se estima que los daños incurridos por el huracán Dorian llegó a un total de 3,400 millones de dólares, la cuarta parte del PIB nacional del país. Y Dorian tuvo ese impacto sobre el paisaje de las Bahamas. Muchísimas gracias, Trevor, por darnos ese contexto. Estamos hablando de daños significativos, daño directo e indirecto, afectando a la población, también la infraestructura, produciendo muchas pérdidas. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de la recuperación y del proceso de reconstrucción después de Dorian? ¿Y cuáles son los próximos pasos para resiliencia en base a esa experiencia? Bueno, los eventos del 2019 nos recordaron que necesitamos asegurar la longevidad de la nación. Pero para llevar a cabo esta lucha, tenemos que tomar medidas de adaptación y tenemos que mostrar nuestra resiliencia ante esta nueva realidad. En septiembre del 2019, 20 días después del huracán Dorian, el gobierno de Bahamas, bajo el liderazgo de su gobierno, formó un comité de reconstrucción y la autoridad de reconstrucción después de desastres. Estas instituciones tienen un papel importante para la mitigación de eventos y para responder a los peligros naturales. Después del 2019, tenemos el impulso legal para asegurar que se puedan realizar las tareas relacionadas con la respuesta de largo plazo, la recuperación y la reconstrucción. Aunque es una hazaña al gestionar los desastres, aún tenemos camino que recorrer. En este momento hay dos proyectos de ley que están tras la política de gestión de desastres. Está la ley de ERA y la ley sobre preparación para desastres. Entonces, es importante que cubramos las brechas que existen en términos de evacuación, planificación integral, etcétera. Bajo Keisha Parker Ashton y el secretario Carl Smith han empezado el proceso de fortalecer la agenda legislativa de los ministerios con legislación integrada que ha sido producida por la Agencia de Gestión de Desastres del Caribe. Esta legislación pide desarrollar una estrategia de gestión de desastres y un plan integrado para desastres. Cuando se apruebe esta ley, esta ley va a reformar la situación, permitiendo practicar la recuperación y preparación para desastres y aplicando las mejores prácticas internacionales. Colegas, el huracán Dorian nos ha recordado que tenemos que fortalecer los códigos de construcción. El código de construcción de Bahamas se conoce como un código sólido, pero cuando miramos la dinámica y el cambio climático, es importante revisar estas normas para poder asegurar la resiliencia a largo plazo. Para nosotros, la ley sobre reconstruir mejor es el resultado de esfuerzos de la industria de construcción trabajando de la mano con obras públicas. Esto muestra la necesidad de construcción y de acatar las normas más exigentes. Aquí vemos los detalles que aseguran la resiliencia contra los efectos de huracanes futuros. Aunque esta legislación aún no ha sido aprobada, es vista con buenos ojos por la autoridad de reconstrucción. Se ha hecho claro que necesitamos planificación al considerar el impacto del cambio climático. Y el ministerio trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar una caja de herramientas para ver el tema de utilización de la tierra en las islas. Necesitamos tener un plan territorial y también fortaleciendo la resiliencia a las costas. Señoras y señores, el país de hecho avanza después del huracán Dorian. Hemos aprendido mucho, pero hay mucho trabajo que hacer considerando la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestro país en desarrollo. Muchas gracias, Trevor, por estas lecciones tan importantes y por la legislación, la institucionalidad. Me encanta lo que nos cuenta sobre la revisión de las normas de construcción y también de las mejores prácticas internacionales y la importancia de la planificación territorial. Quería hacerle otra pregunta. Bahamas es muy vulnerable a las tormentas tropicales y a los huracanes. Pese al progreso después de Dorian, ¿cuáles son los principales desafíos que existen aún para las Bahamas, especialmente cuando se piensa en el cambio climático? Sí, Naomi Klein, activista climática de Canadá, dijo, sabemos que el cambio climático no es apenas un tema más para los temas de preocupación. No, es todo lo contrario, es un toque de clarín que tenemos que enfatizar. Vemos la elevación del nivel del mar, lleva a inundaciones y a la larga podría llevar a la extinción. Los desafíos que enfrenta Bahamas son enormes, especialmente las vulnerabilidades físicas y geográficas de nuestro país son enormes. Somos una cadena de islas con una población de 400 mil personas en 17 islas habitadas y la población de estas islas puede variar de 280 mil en Providence a 17 en Ryan Island. Sin embargo, el gobierno de Bahamas tiene que asesorarse de que los residentes o ciudadanos de cada isla tengan acceso a la atención sanitaria, electricidad, otros servicios públicos. Y este contexto, además de lo difícil que es el impacto del cambio climático, incorpora las frentes sociales que tienen que mirar todos los países. Yo creo que nuestro país, por su composición geográfica, está en condición de mucha susceptibilidad y vulnerabilidad. Las islas son pequeñas, de modo que la mayoría de la población vive cerca de las costas, lo cual es un riesgo alto para la erosión de las costas. Las islas, además, tienen poca elevación. Se sabe que el 80 por ciento de la masa territorial tiene menos de un metro de elevación, de modo que el aumento en el nivel del mar va a tener un impacto prolongado y de larga duración sobre la población. De modo que ahora pasamos a mirar los desafíos que podemos abordar con alianzas internacionales. Las pérdidas, los daños que resultan de diferentes ciclones han tenido un impacto deleterio en términos de poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos experimentado en los últimos años cinco huracanes, Matthew, Irma, Joaquín, María y Dorian, que produjeron más de 5 mil millones de dólares en daños al país. Las pérdidas, los daños de este monto se relacionan directamente con el cambio climático y, por ende, es indispensable que la COP26 en Glasgow reafirme y aumente su compromiso con pérdidas y daños. En el contexto de la Convención Marco sobre el cambio climático de Naciones Unidas se remontan a mil novecientos noventa y uno, cuando se compensaron los países afectados por el aumento del nivel del mar. Y hemos visto que los pequeños estados insulares en desarrollo siguen buscando acciones de respecto. La longevidad, la sostenibilidad de países como Bahamas, St. Kitts, Nibes, Dominica, dependen de estas conversaciones y de que se tome más acción en Glasgow. Señora moderadora, lamentablemente, como todas las naciones en nuestra región, Bahamas carece de la capacidad técnica para hacer un excelente manejo de desastres. El gobierno tiene una distribución, una responsabilidad distribuida. Muchos países requieren apoyo, especialmente ingenieros, planificadores territoriales, arquitectos, planificadores. Estas son las personas que necesitamos como los gestores de desastres. Más tres son ocupaciones que necesitamos en los países para cerrar las brechas. El Acuerdo de París nos recuerda a todos que es esta la realidad para muchos países en desarrollo. Necesitamos becas que son urgentes, importantes para asegurar las ciudades y las localidades de las Bahamas. Hemos visto el impacto de varios huracanes y hemos querido aprender de ellos. Sin embargo, los desafíos que nos esperan son enormes. Espero que la COP26 traiga más acción para mis co-ciudadanos. Vivan en Lauma, Nemeni o en cualquier otra isla. Todas estas islas son islas habitadas de Bahamas. Sin embargo, foros como este nos permiten compartir nuestras experiencias colectivas y podemos aprender los unos de los otros al luchar contra la furia de la madre naturaleza. Fue Alan Kellen, autor, que dijo, solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer muchísimo. Gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, Trevor. Tantas cosas tan interesantes. Realmente Bahamas ha sido un líder en estos aspectos y muestra cómo la exposición, la vulnerabilidad, lleva a la innovación en las prácticas. Muchas gracias por todo lo compartido y por recordarnos que esto tiene que ser una llamada a la acción para todos nosotros. Debo, que muchas gracias y nos volvemos a hablar en el periodo de preguntas y respuestas. Nuestra siguiente panelista es Hania Samuels. Arquitecta Hania Samuels es subdirectora de Resiliencia de la Alcaldía de Panamá, donde se tiene el objetivo de formular y ejecutar proyectos encaminados a la resiliencia de la ciudad capital desde 2019. Anteriormente fue directora de descentralización de la Alcaldía de Colón, con experiencias en la formulación, contratación pública y ejecución de proyectos. Y adicional, subdirectora de Ingeniería Municipal en el mismo municipio. También con experiencia en el sector privado, como gerente de proyectos y como autónoma. Bienvenida, Hania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación a nuestra ciudad para poder participar. Muchas gracias por acompañarnos, Hania. Sabemos que hay una experiencia interesantísima. La Alcaldía de Panamá cuenta con una dirección de resiliencia. Cuéntanos cómo fue su constitución. Sí, la dirección de resiliencia viene de la mano de la elaboración de una estrategia en esta vía proveniente de una organización que es de 100 ciudades resilientes, que viene del fondo de Rockefeller, ¿no? Entonces, Panamá participó en el 2014, 2015, y ganamos ser parte de esta red de ciudades. Somos la única ciudad de Centroamérica que pertenecemos a esta red. Y a partir de entre 2015 y 2016, en un periodo de un año, nosotros se elaboró una estrategia, la estrategia de resiliencia de la ciudad de Panamá, que hace un compendio de todas las ramas para que la ciudad sea resiliente. Eso va desde el nivel educativo, sector de transporte, sociales, gobernanza, hasta obviamente el tema de cambio climático, temas ambientales, para que sea una ciudad que sea en conjunto con todas estas ramas, ¿no? Entonces, a partir de 2019, que fue cuando se dio el cambio de gobierno, el actual alcalde, el señor Fábrega, hizo de esta experiencia, fue del tema de la elaboración de la estrategia, a formalizarla como una dirección del municipio de Panamá. O sea, tenemos la categoría de dirección, así que asimismo también se asigna el tema de presupuestos personal y todo, para entonces que esta estrategia, que son las líneas de acción para poder llevar a la ciudad de Panamá a ser una ciudad resiliente, a que entonces podamos ejecutar de forma legal estas líneas de acción en toda la ciudad. Obviamente, es una guía muy bien hecha, pero que también permite flexibilizar. O sea, por ejemplo, el tema de la pandemia, nos tuvimos que acomodar al tema de la pandemia para el tema de los proyectos y acciones que íbamos a hacer. Y eso, bueno, es esencial el tema de resiliencia, ¿no? Adaptarse ante estas clases de eventos y buscar soluciones, y entonces puedes seguir adelante. Muchas gracias, Hania. Y muy importante, ¿no? Es recordarnos ese tema de la adaptación y la resiliencia a muchos shocks, ¿verdad? No solo el climático, me gusta mucho ver cómo desde una estrategia de resiliencia se pudo llegar a cambios institucionales. Es un muy buen ejemplo de cómo un estudio no se tiene que quedar guardado, sino que ustedes tomaron la oportunidad para hacer cambios institucionales. Me parece que eso es algo muy importante de rescatar y los felicito. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿la dirección tiene un plan de resiliencia? ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto sobre algún proyecto en el que haya estado trabajando la dirección y que nos quieras compartir? Claro, como había comentado anteriormente, la estrategia se divide, la dividimos en 10 tipos de objetivos, de las cuales 3 están enfocados con el tema ambiental. Uno de los que pudimos cumplir antes de, bueno, que llegara la pandemia que pudimos ejecutar como casi primer proyecto, fue hacer un mapeo de vulnerabilidad en la cuenca de Tocúmen, que es una de las zonas que más ha tenido, es uno de los puntos con mayor tema de desastres de inundación. Como sabrán, Panamá, nosotros somos un país costero, tenemos costas en ambos, en ambas, perdón, tenemos mar en ambas costas, así que somos muy propensos al tema de inundaciones, también obviamente por los cambios en clima y las urbanizaciones que hemos hecho. O sea, mucho de esto ha sido causa, obviamente, del ser humano. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, pudimos conseguir el financiamiento por medio del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial para que se asignaran fondos para hacer este mapeo de vulnerabilidad. que lo que hemos logrado ha sido de poder hacerla, poder prever a futuro en los distintos escenarios, si no tomamos, dependiendo de las decisiones que tomemos, en la afectación que puede haber esa ciudad. ¿Qué pasa con esa ciudad? En la parte de Tocúmen, que ahí está nuestro único aeropuerto internacional, que es el aeropuerto de Tocúmen. Entonces, ahí pudimos trabajar en conjunto, no solamente con el Banco Mundial, sino también con el aeropuerto de Tocúmen, porque ellos estaban imprevistos a hacer la tercera pista de aterrizaje, que es una inversión a nivel de gobierno central. Y hacer este mapeo sirvió para que ellos no solo representaran el tema de la ubicación de la tercera pista, sino que también asignaran fondos para el tema de adaptación, o sea, poder de que esto no era un tema de resolver en el punto del aeropuerto, sino que teníamos que resolverse en cuenca media y alta del río Tocúmen, ¿no? Entonces, ahí se pudo explorar el tema de los manglares, que esa es una barrera natural que tenemos a la hora de la costa. Y ese material lo pudimos integrar al Plan de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, tiene ese peso legal también de que a la hora de hacer las construcciones tiene que tomarse en cuenta las zonas de riesgo que determinó en esta zona. Independientemente, el Plan de Ordenamiento Territorial, que todavía estamos en proceso, que nosotros somos una de las pocas ciudades que entramos en el tema de descentralización de municipios tarde. Nosotros empezamos apenas en 2016 a que empezáramos en este proceso, y eso incluye el tema de ordenamiento territorial. Así que nosotros todavía estamos en ese proceso, y eso nos permitió que agregaramos estos mapeos de vulnerabilidad, no solamente en Tocúmen, sino al nivel de distrito. Este particularmente de Tocúmen, sí lo pudimos desarrollar más a fondo por ese financiamiento, y también obviamente para que en conjunto con, no solamente con fondos que pudiéramos conseguir de gobierno central o del municipio, también podía integrar a Tocúmen para que también se pudieran hacer los trabajos necesarios para que pudiéramos tratar de mitigar ese problema que ya sabemos que viene para que a futuro no afecte, no solamente al aeropuerto, sino también a todas las comunidades que ya en este instante son zonas que sufren en el tema de inundaciones. Anualmente, todos sabemos las pérdidas que tenemos, y por lo general somos muy reactivos, y estamos tratando de revertir eso y tratar de ser más bien preventivos y tratar de resolver los temas antes de que sucedan. Gracias, Hania, interesantísimo, y ese tema de prevenir y no solo ser reactivos es clave, y me parece muy importante que nos recuerdas que la amenaza es un problema, pero también como nuestras acciones pueden incrementar la vulnerabilidad y exposición o reducirla, por eso estudios como el que comentas son tan importantes, estudios de riesgo que pueden ayudar a guiar el desarrollo a un desarrollo inteligente. Me gusta también cómo conectas los temas urbanos con temas como la gestión de cuenca, entonces creo que tomas, tocas unos temas clave y también empezaste a tocar este último tema de financiamiento que es clave y con eso te quería hacer esta tercer pregunta que es el tema de financiamiento suele ser siempre un reto para las ciudades. Cuéntanos cómo se han financiado hasta la fecha, cómo los ha afectado la pandemia y si han evaluado qué otro tipo de maneras habría para financiarse a largo plazo, acuerdos con otros ministerios, bonos verdes, etcétera. Muy bien, bueno, como estaba comentando anteriormente el tema de descentralización de los municipios, a diferencia de otros países u otras ciudades donde el 100% del recaudo de las ciudades queda dentro de las ciudades, nosotros todavía se descentraliza y un porcentaje de esos fondos es que se le asigna proporcionalmente a las ciudades. Entonces, todavía estamos en ese proceso. Nosotros dependemos mucho del recaudo como municipio. Nosotros dependemos del comercio, dependemos de la actividad que se dé en la ciudad para que entonces según eso es como nosotros vamos a tener los fondos propios del municipio para hacer inversiones. Obviamente, somos una ciudad pequeña, jamás vamos a tener el presupuesto que tiene un gobierno central. Entonces, si queremos tener acceso a proyectos que son más, que son macro, que son más grandes o de mayor impacto, que ya sea por medio del BID, por medio del Banco Mundial, por medio de cualquiera de estas organizaciones, no lo podemos hacer directamente como municipio. Nosotros dependemos de que sea por medio del gobierno central, de sus ministerios y entonces se asignen para nosotros, pero nosotros no podemos endeudarnos, no tenemos eso de que podemos ir directamente con estos organismos. Entonces, por suerte, no por suerte, sino por el manejo que se tiene como ciudad, se han podido establecer muy buena comunicación con lo que son los ministerios, con gobierno central, no sé si sabrán, pero la ciudad de Panamá cuenta casi con el 25% de la población de la república, o sea, somos la ciudad más poblada, más densa y económicamente la primera a nivel del país. Entonces, una acción que se haga dentro de la ciudad de Panamá, eso se va a reflejar casi a nivel país, porque es donde más impacto va a tener. Entonces, sí tenemos conversaciones con los ministerios de ambiente, con el ministerio de economía de finanzas, etcétera, y por lo general cuando logramos tener financiamientos propios directos con el municipio, son más en temas de estudios o temas de consultorías para ejecutar proyectos y dependemos de los ministerios para que podamos tener acceso a esos fondos. Como había comentado, por lo menos está esa comunicación, más bien parte del año que se trabajó en la estrategia de resiliencia estuvo la de establecer la mesa de resiliencia y la mesa interinstitucional de resiliencia, que eso ya hizo el proceso de sentar a todas las instituciones que podrían tener relación con el proyecto, con la estrategia de nosotros y así que eso nos ha facilitado mucho poder pedir ayuda o poder tener convenios sin tener que hacer la ruta larga de hacer un proceso legal más largo entre instituciones porque ya eso se estableció durante la estrategia. Entonces, por lo menos esa parte fue un camino ganado y eso nos agiliza mucho a la hora de poder establecer contactos con ellos y también de los ministerios hacia nosotros también nos llegan solicitudes, nos invitan de que existe tal proyecto o existe tal cuestión en el cual nos gustaría que la localidad de Panamá participara. Entonces, se ha hecho una mancuerna muy bonita, pero de todas maneras creo que sería importante poder tener un poquito más de independencia como gobiernos locales a la hora de tener financiamientos para hacer proyectos de estos tipos sin la burocracia que lleva de tener que hacer pasar de por medio con gobiernos centrales. entonces, más que todo sería eso como tener más accesos como gobierno local y no esa dependencia con gobiernos centrales. Excelente, Hania, este es un ejemplo interesantísimo, un gran ejemplo que nos está dando la alcaldía de Panamá con su propia dirección de resiliencia. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y el tema de financiamiento es clave, por eso esperamos ver acción en la COP26 en este tema, me encanta también, tocas temas de gobernanza importantísimos de entrearticular las diferentes instituciones y los retos también de presupuesto. Vamos a regresar en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Hania. Nuestra siguiente panelista es Andrea Sangil, Andrea es fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa Rica, también es cofundadora de Agile City Partners y la Alianza Global por el Transporte Informal, tiene más de una década de experiencia en el desarrollo de políticas, planes y proyectos que buscan mejorar la inclusión social, calidad de vida y competitividad a través de la sostenibilidad con diversos actores y sectores desde gobierno central, municipal, sector privado, y sociedad civil, es ingeniera ambiental especializada en cambio climático, ciudades y movilidad urbana sostenible. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Gracias, Andrea, y sabemos que has estado muy involucrada en proyectos integrales de cambio climático que parten de articular el cambio climático con las principales necesidades que busca atender un gobierno local. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se puede articular acciones de adaptación que contribuyan a otros objetivos de desarrollo sostenible? Por ejemplo, cerrar las brechas de género o erradicar la pobreza. Claro, básicamente para este tema lo que hay que considerar siempre es que la vulnerabilidad climática va íntimamente conectada con otros tipos de vulnerabilidad. Entonces, las personas que menos recursos tienen, las personas que se hagan vulnerabilidad social, económica, quienes sufren de discriminación racial, las personas migrantes, las mujeres, etcétera, tienden a ser las personas que van a ser más afectadas y con menos posibilidades de adaptarse o lidiar con los impactos de la crisis climática. Entonces, ciertas ciudades han ido identificando que pueden trabajar varios de estos temas a la vez, ¿verdad? Y reducir brechas o impactos en las poblaciones más vulnerables. Un ejemplo muy bonito es en Quito donde hay un programa agrupar, ellos identificaron que el 95% de los alimentos que se consumían en Quito eran importados. Entonces, hay un reto de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria ante una crisis climática. Pero también identificaron que el 27% de la población vive en condiciones de pobreza y que la mayoría de esas personas son mujeres y personas migrantes. Entonces, de ahí tenés un componente de vulnerabilidad social. Y también identificaron que muchas de estas personas vivían en asentamientos donde los terbenos eran inestables y riesgosos. Entonces, en una crisis climática había un elemento de riesgo adicional. Entonces, se desarrolló un programa de huertos comunitarios donde se producen hortalizas para autoconsumo y para venta y se fue capacitando a la población, a las mujeres para desarrollarles habilidades de modelos de negocios, no solo para consumir estos alimentos, sino también venderlos, incrementar sus ingresos, desarrollar empresas propias, también reducir la vulnerabilidad climática a partir de la estabilización de los terrenos. Entonces, de repente, un programa que podría entenderse como otra finalidad, digamos, reducción de pobreza o empoderamiento de mujeres, ¿verdad? Es un proyecto también de adaptación climática porque está estabilizando, digamos, el terreno, está reduciendo el riesgo y la vulnerabilidad asociada a la soberanía alimentaria en ese sitio. También hemos visto ejemplos, por ejemplo, en Barcelona, donde identificaron que el 70% de las muertes por olas de calor eran de mujeres y que aproximadamente el 70% de la población vulnerable de la ciudad también eran mujeres y entonces ellos lo que hicieron fue que el Plan Clima tuviera una dimensión muy fuerte de género para reducir esas brechas y esa vulnerabilidad social y se desarrolló de manera participativa con un Consejo Ciudadano, con diferentes organizaciones de sociedad civil y las acciones de adaptación climática tienen ese componente, ¿verdad? Y ayudan a reducir al menos una de esas capas de vulnerabilidad para esas personas, mujeres vulnerables, migrantes, en condiciones informales, etcétera, que habitan en la ciudad. Entonces, es muy importante hacer ese análisis cuando estamos recopilando información, desagregar la información y saber quiénes son las personas más vulnerables en mi ciudad y cómo van a verse afectadas cuando la crisis climática les pegue o si ya se están viendo afectadas y cómo entonces puedo desarrollar programas y proyectos que tengan múltiples impactos positivos a la vez y así trabajo también en múltiples ODS para hacer no nos sobran los recursos, no nos sobra la gente, no nos sobra el tiempo, entonces hay que hacer el uso más eficiente posible de esos recursos para atender varias de nuestras diversas crisis a la vez. Ese es el aprendizaje yo siento más valioso de esas acciones que hemos observado en diferentes países del mundo. gracias Andrea y creo que le das a un tema clave y es como la vulnerabilidad del cambio climático está conectada con esa vulnerabilidad social es clave atender y entender quiénes quiénes son esas personas y conectar estos temas integrar y ir a la raíz de la vulnerabilidad creo que muchas ciudades están justo trabajando en esa línea y yendo también a lo que decía Rebeca sobre métricas queríamos preguntarte de tu experiencia si nos podrías dar un ejemplo de cómo generar sinergias medibles entre la adaptación y estas otras áreas de acción urbana sabemos que has trabajado mucho también en movilidad y transporte. Sí bueno con el Centro para la Sostenibilidad Urbana hemos venido trabajando mucho con el Ministerio de Ambiente en el desarrollo de programas de capacitación en herramientas guías y uno de los elementos que hicimos fue por ejemplo una guía para poder reportar y dar monitoreo a diferentes tipos de proyectos de programas de planes de actividades asociadas al tema climático y lo interesante es que se tiene que hacer muy genérico porque esto se ve muy diferente en cada contexto es muy distinta la adaptación y las acciones o los ajustes que tiene que hacer una ciudad en una zona costera que en una zona montañosa rural que en una zona súper urbana en el centro de la ciudad entonces el contexto depende mucho e incluso a nivel de indicadores los dejamos bastante libres para que cada ciudad de acuerdo al tipo de impacto que quiere generar utilice los indicadores que más le sirven para poder reportar ok estos son los cambios que estamos haciendo y estos son el monitoreo que vamos a dar pero si definitivamente se establecen ciertas categorías en cuanto a las áreas hay diferentes áreas en las que vemos que hay muchísima oportunidad por ejemplo en el tema de espacios públicos espacios verdes que no solo te puede mejorar indicadores en la ciudad a nivel de valor de suelo o de salud mental ¿verdad? que son indicadores que puedes ir midiendo para evaluar el bienestar en la ciudad sino también el tema de mejora de permeabilidad y los ciclos de agua en las zonas urbanas se pueden diseñar con lagunas de pretensión humedales artificiales entonces ahí vas trabajando ¿verdad? no solo el indicador de ¿qué sé yo? el indicador de absorción de agua y permeabilidad de suelo o kilómetros de espacio verde en la ciudad por persona sino otros elementos ¿verdad? de salud del valor del suelo de competitividad etcétera en términos de movilidad urbana sostenible puedes trabajar el tema de adaptación climática entendiendo que redundancia y diversidad de opciones y buena conectividad permite mejorar la resiliencia en las ciudades en una situación de crisis ¿verdad? si una opción colapsó la otra puede asumir esa demanda y ahí incluso de nuevo retomando el tema de género es importante considerar que las mujeres son las que usualmente tienden a usar transporte público no tienen licencia usualmente o no tienen un vehículo propio o no saben andar en bicicleta entonces en una crisis tenemos que pensar en qué opciones de movilidad podemos ofrecerle a las personas más vulnerables y que tengamos diversidad de opciones y entonces ahí a nivel de métrica indicadores nos sirve ¿verdad? medir muy bien a quién le estamos llegando cómo le estamos llegando con nuestro sistema de movilidad si es inclusivo quién tiene acceso y quién no porque en una situación de crisis no podemos dejar a nadie atrás en el diseño de nuestro sistema de movilidad y por último el tema de vivienda y ordenamiento y el tema de titulación es clave ¿verdad? pensando en que la mayoría de la población vulnerable en nuestra ciudad es usualmente está ubicada en asentamientos en zonas de riesgo en zonas que apenas se viene una inundación se ven muy 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 afectadas entonces de nuevo ahí ir vinculando el componente social los indicadores de vivienda los indicadores de género y vincularlos con dónde hay mayor riesgo climático y cómo podemos pues trabajar esos dos temas en conjunto para reducir la vulnerabilidad de las personas que viven en esas zonas gracias Andrea y nos recuerda la importancia del contexto de la capacitación de la redundancia en la movilidad y los temas de género y diversidad que son clave y también verdad como estamos hablando los indicadores nos ayudan a presentar resultados clave también para conseguir financiamiento etcétera me encanta cómo nos ayudas verdad a pensar que es importante guiar dónde y para quién verdad van a ser estas iniciativas de cambio climático y también tocas un tema clave y es que en Glasgow se va a hablar mucho de todos los temas de soluciones verdes etcétera hablaste de espacios públicos y espacios verdes y permeabilidad entonces quería preguntarte cómo se puede contribuir desde la sociedad civil y entre entidades gubernamentales al despliegue de áreas verdes y soluciones basadas en la naturaleza a mí me gusta muchísimo varios programas que he visto en algunas ciudades del mundo que lo que tratan es de involucrar a la ciudadanía en que no pensemos que las áreas verdes son sólo el parque grandísimo que hay en el centro de la ciudad verdad sino que las áreas verdes pueden ser la acera frente a mi casa y el jardín que tengo atrás hay una municipalidad en Costa Rica que es la municipalidad de Curridabat que ha hecho un trabajo impresionante en pensar en la experiencia de la gota de lluvia en la ciudad de cómo se va moviendo en la ciudad dónde se queda cómo se absorbe o la experiencia de la abeja en la ciudad verdad de cómo logramos de que haya conectividad verde en los diferentes espacios de la ciudad y eso involucra a la ciudadanía también entonces es muy importante que las ciudades generen una visión del tema de soluciones basadas en naturaleza y de áreas verdes que vaya mucho más allá de los parques verdad y que pensemos en dar conectividad así como pensamos en la conectividad de las redes de transporte o de la electricidad verdad que logremos que hayan corredores biológicos para que otras especies más allá de los humanos verdad puedan tener esa digamos movilidad alrededor de la ciudad y que además evitemos fenómenos por ejemplo como las islas de calor entonces si tenemos parchecitos de verde alrededor de la ciudad eso nos ayuda muchísimo a bajar las temperaturas a captar agua a mejorar los ciclos y a ser más resilientes esto va mucho por por ejemplo modificar la regulación verdad hay muchas veces que la ciudadanía o las empresas quieren hacer algo innovador quieren hacer un techo verde o quieren hacer una una un humedal artificial para filtrar las aguas grises o para hacer ciertas innovaciones en la manera en que en que se construye por ejemplo y la regulación no se los permite entonces tenemos que identificar cuáles son los tipos de cambios que queremos promover en estos para que las soluciones basadas en metrón sean más fáciles de implementar y se vuelvan como se dice en inglés mainstream verdad algo normal del día a día eso parte mucho por la regulación y facilitar o incluso generar incentivos para que las personas quieran invertir en esto y modificar esos patrones también ser creativos en cómo las financiamos verdad se piensa que a veces el gobierno tiene que hacer toda la inversión las alianzas público-privadas siempre son una excelente opción aquí por ejemplo rutas natura urbanas ha sido un ejemplo muy muy interesante de cómo desde sociedad civil surge una idea de cómo vamos a mejorar el acceso a espacios verdes a estabilizar digamos los saludes alrededor de los ríos con una opción de movilidad y entran las entidades de sector privado a financiar ciertas partes y las digamos las entidades de sector público a facilitar el espacio ajustar la legislación para que esto sea posible entonces analizar hasta dónde llego yo pero hasta dónde puede llegar alguna de las otras partes verdad y pensar en que estos temas van más allá del gobierno y se convierten en gobernanza verdad en qué puede contribuir cada parte y cómo nos acomodamos para que tenga sentido innovar en los mecanismos de financiamiento verdad es es indispensable y y también en pensar en que este financiamiento no sólo tiene que ser digamos del sector ambiental hay muchas ciudades que han buscado ponerse creativas verdad entonces utilizan financiamiento del sector salud porque nos va a generar ahorros a largo plazo en salud verdad o de recreación o del sector del deporte y entonces ahí también podemos ser un poco creativos y definitivamente crear espacios para que los diferentes actores que tienen interés en esto puedan contribuir y buscar ser flexibles y modificar lo que tengamos que modificar para que se pueda involucrar la mayor diversidad de actores posible entonces es crear los espacios y la gente se va a involucrar hacerlo sencillo para las diferentes partes definitivamente muchas gracias Andrea sumamente interesantes los ejemplos que nos mostras nos recordas también la importancia de la regulación de involucrar a la ciudadanía generar incentivos y ser creativos con las alianzas me encanta el ejemplo de rutas naturbanas y creo que acabamos viendo los diferentes el hilo conductor entre las presentaciones verdad lo dijo Rebeca con adaptación liderada localmente lo dijo Trevor con la llamada a la acción Jania también desde una alcaldía liderando estos temas y vos Andrea con ir más allá verdad con esta importancia de trabajar con la ciudadanía y la regulación público-privado ese rol de la gobernanza muchas gracias vamos a tener tiempo para hacerte preguntas en este segmento que sigue donde me gustaría juntar a todos los panelistas yo voy a hacer una primera pregunta para que todos podamos responder en el orden que hemos venido llevando si les parece Rebeca Trevor Jania y Andrea y luego dependiendo del tiempo me gustaría también abrirlo a preguntas adicionales entonces con eso quería preguntarles verdad a nuestros panelistas a nuestra ponente y panelista cada uno está en un cargo clave para la adaptación ya sea desde organizaciones de investigación dentro de una oficina de resiliencia o asesorando a ministerios y ciudades desde su perspectiva en cuáles áreas de la temática de adaptación y resiliencia urbana le gustaría ver más avance en los próximos tres años a qué debemos apostarle Rebeca podemos empezar con usted voy a empezar con esta pregunta gracias bueno creo que ya nos han dicho los panelistas han hablado de tantas oportunidades a través a través de tantos sectores y creo que sería imposible elegir solo uno porque difieren mucho entre sí para un municipio una cosa sería más prioritaria que en otra ciudad pero sí creo que este es un momento interesante con tener la oportunidad de vincular la resiliencia con paquetes de recuperación de COVID-19 creo que esto se mencionó también en los comentarios muchos están pensando sobre esto pensando en temas específicos como por ejemplo se habló de la devastación de hospitales en las Bahamas con el huracán Dorian van a tener que reconstruir toda esa infraestructura sanitaria y creo que van a reconstruir con la idea de que estas instalaciones sean más resilientes a futuras tormentas pero puede que aquellas áreas que no han sido afectadas por el cambio climático deberíamos preguntarnos cuál sería el paso adicional necesario para incluir nuevas normas de recuperación en términos de ingeniería por ejemplo de construcción de edificios por ejemplo en mi país acaba de aprobar un proyecto de ley importante de fortalecimiento de infraestructura y hay algunas disposiciones para fortalecer y creo que es un buen ejemplo de que los gobiernos van a estar invirtiendo miles de millones de dólares en el tema de recuperación de COVID-19 y tenemos opciones aquí para que esto se invierta en aquellos mecanismos que nos van a poder avanzar mucho más en la construcción de la resiliencia muchas gracias Rebeca creo que usted realmente tocó un tema fundamental cuando habló de por ejemplo las normas del código de ingeniería y en el tema de COVID-19 estamos prestando especial atención a estos temas y ver los diferentes códigos hemos visto avances en por ejemplo la construcción antisísmica y en otros temas también así que muchísimas gracias y con eso ofrezco la palabra a Trevor ya que la resiliencia incluye tantas facetas es una multiplicidad de cosas que tenemos que hacer yo en mi presentación hablé de la fragilidad del medio ambiente en Bahamas tenemos ecosistemas costeros muy frágiles y en este momento estamos trabajando en nuestra capacidad de ser técnicos por ejemplo ayudar a fortalecer los manglares fortalecer las costas áreas de protección marina o sea aumentar la capacidad de lo que es nuestro ambiente natural para ayudar a protegernos de estos eventos además además tenemos que aumentar la capacidad uno de los problemas que tenemos en el país es falta de capacidad o sea que necesitamos un programa serio de fortalecimiento de capacidad en todos los sectores gubernamentales para fortalecer la resiliencia que es algo tan multifacético tan integrado necesitamos ingenieros planificadores hidrólogos geólogos tantas personas que pueden aunar esfuerzos para trabajar en ese espacio y hablamos de resiliencia y desarrollo sostenible pero tenemos que pensar en la economía no solo en el ambiente social y ambiental la economía depende de la industria del turismo entonces estamos tratando de diversificar nuestra economía y los huracanes otros sistemas tropicales que nos afectan también han mostrado las vulnerabilidades de este sector del turismo básicamente en 2019 2020 se detuvo el tráfico de turistas o sea que eso tenemos que tenerlo en cuenta al combatir el cambio climático excelente Trevor y dice usted algo clave sin la capacidad no se puede hacer nada o sea hay que fortalecer siempre la capacidad esto va de la mano con el desarrollo no solo es un problema de cambio climático es un problema también de desarrollo económico con eso le paso la palabra a Jania Jania cuéntanos desde tu perspectiva que te gustaría que pasara en este tema en los próximos tres años a que hay que apostarle bueno este la información que han dado los demás panelistas resumen mucho las necesidades que tenemos nosotros como ciudad algo que hemos aprendido con esto del tema de la pandemia es que se ha exacerbado todos los posibles pequeños problemas al cual no le habíamos puesto mucha atención anteriormente y que eso nos obliga a tener que reordenar y reorganizar todas nuestras prioridades y eso no es solamente con el tema climático sino también con los ciudadanos el tema de comercio económico social género de todos casi todas estas problemáticas se 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 visibilizaron bastante durante este tiempo entonces una de las cosas que pudimos observar es por ejemplo el tema de que la dependencia que tenemos a un solo único tipo de ingresos como municipio necesitamos también como casi cualquier empresa privada diversificarnos un poco más en el tema de la obtención de fondos no me refiero simplemente a estar poniendo impuestos sino de que de crear como alcaldía no esperar a que los comercios crean para que nosotros podamos tener una parte de ellos sino que también como alcaldía poder generar esas economías y poder generar esos niveles de impactos para que entonces nosotros podamos tomar decisiones en temas tanto en clima social y etcétera así que yo quisiera yo como ciudadana de este municipio quisiera ver más el impacto o el de la toma de decisiones más fuerte a nosotros como gobierno central y eso va incluido en el tema legislación y en el tema ciudadanía o sea necesitamos fortalecer mucho más ese vínculo entre el municipio y alcaldía en el cual no tengamos esa dependencia poder descentralizarnos como está establecido en la ley o sea que podamos terminar ese proceso que se nos puedan para trasladar esas competencias para entonces nosotros poder tomar las decisiones de nuestra ciudad o sea ahora mismo por ejemplo ya salió por parte del Ministerio de Obras Públicas ellos generaron una dirección de drenajes solamente para el nivel de país pero esa dirección de drenajes no contempla la alcaldía a la hora de hacer sus planes y demás y siendo nosotros los que estamos habitando el municipio deberíamos estar participando entonces yo quisiera sería súper interesante poder lograr que esas participaciones a nivel tanto de ministerios como de gobierno local fuera mucho más cónsono y al final que nosotros podamos tener esa toma de decisión a lo largo de cómo va a impactar en nuestra ciudad excelente Hania creo que nos recordás ese impacto grande que ha tenido la pandemia en todo este tema de financiamiento la importancia de diversificar esas fuentes de financiamiento y también nos recordar la importancia de esa articulación en la gobernanza gobierno central gobierno local muchísimas gracias Hania y con eso se lo paso Andrea gracias María Carmen en mi opinión yo creo que en lo que tenemos que aspirar en los próximos años es una visión a largo plazo y de cambio transformacional muchas veces en este en este tipo de situaciones lo que hacemos es responder ante crisis entonces es una acción como de respuesta versus de prevención entonces definitivamente creo que cada ciudad o cada país lo que tienes que ver hacia adelante ver los posibles escenarios verdad climáticos en diferentes zonas y decir qué necesito para generar un cambio transformacional y no nada más intervenciones puntuales y qué tengo que cambiar y ajustar para que eso suceda y eso me parece que también va más allá muchas veces el tema de adaptación lo pensamos casi que solo en adaptación de la infraestructura verdad y eso es muy puntual pero entonces si pensamos más en por ejemplo el ordenamiento de nada me sirve reforzar el diseño constructivo de esta casa que está aquí si está ubicada en una zona que va a estar empatada por la crecida del río o por el huracán etcétera entonces el elemento transformacional sería viendo a nivel macro cuáles son los riesgos hacia dónde debería de crecer cómo debería de crecer qué ajustes debería de hacer en el diseño en la planificación en el trabajo con comunidades y pensar un poco más a largo plazo y con una visión macro pero también con datos porque muchas veces a veces esto es muy de ocurrencia y de lo que pasó aquí y de lo que pasó allá en respuesta pero hacer digamos toma de decisiones basadas en datos ¿verdad? en ciencia que nos permitan visualizar dónde tenemos que priorizar la acción también es clave entonces para tomar esas decisiones y hacer esas proyecciones definitivamente necesitamos empezar por datos para poder establecer hojas de ruta claras que nos permitan prevenir ¿verdad? y hacer esos cambios transformacionales donde vayan a generar más impacto y más digamos más beneficios también excelente Andrea y me gusta mucho lo que decís de esa visión a largo plazo y transformación cambiar ese patrón de reaccionar ante un desastre y centrarnos en la prevención es clave y eso nos lleva a esa oportunidad que también tenemos con cambio climático tenemos que trabajar en varias escalas desde el ordenamiento hasta proyectos específicos y es ese lazo entre el diseño la planificación los proyectos y el trabajo conjunto que nos va a ayudar mucho a hacerle frente a este reto y el tema de los datos siempre es clave muchas muchas gracias pues yo con esto quiero agradecer a nuestros distinguidos ponente y panelistas ha sido un lujo y un honor gracias por acompañarnos hoy por compartir todo este conocimiento y experiencias y gracias por su trabajo cada día nos inspiran mucho mucho en este tema quiero agradecerle muchísimo también a todas las personas que nos apoyaron para poder hacer este webinar posible no puedo mencionarlos a todos pero sí hacer una mención especial a María Camila Ophelix Claudia Huerta Paula Chamas Federica Volpe Peggy Zucca Koshi Cristian Gonzalo y demás colegas quienes se han preparado este evento Michelle también y los intérpretes ¿verdad? ustedes hacen un trabajo fenomenal espero hayamos hecho bien nuestra parte para que ustedes puedan traducir gracias por acompañarnos sé que tenemos cinco minutos me preocupaba como no terminar a tiempo pues hay una pregunta que quizá podría ser interesante si es que en estos cinco minutos alguno de ustedes antes de cerrar quiere abordarla que me parece interesante y es ¿cuál sería su recomendación para la generación de confianza en la ciudadanía en las instituciones para lograr una articulación adecuada y el éxito en la implementación de programas enfocados en resiliencia tenemos poquito tiempo pero quiero motivar a alguien a ver si quiere abordar esa esa pregunta que viene del chat yo voy a hacer una cortita nada más bueno yo me disculpan el ruido porque están trabajando de acá al lado breve nada más creo que una de las experiencias que podríamos tener en la confianza de la ciudad es hacerla que participe cuando la ciudad los ciudadanos están anuentes de qué es lo que están haciendo de qué es lo que se está trabajando para qué lo estamos haciendo la misma ciudad empieza a proponer y eso lo hemos visto ahorita entre los procesos que hemos llevado de la ciudad de que la ciudadanía está anuente de que estamos ante un problema y que ellos también tienen voz para poder opinar y decir qué es lo que y proponer de lo que es lo que debemos hacer entonces mientras que mantengamos la fachada limpia y no tengamos esa pared que normalmente caracteriza a los gobernantes separados de los ciudadanos ellos van a mantener su confianza en cuanto nosotros le demos las capacidades a ellos de saber de qué estamos hablando y sobre todo de cómo poder participar y poder dar sus opiniones acerca de las posibles soluciones que podamos llevar gracias excelente jania ese tema de la comunicación y cercanía con la población no sé si alguien más quisiera andrea creo que tienes no no nada más agregar a eso definitivamente estoy completamente de acuerdo y viniendo desde el lado un poquito de sociedad civil el crear esos espacios para participar es indispensable porque si no existen formalmente o no existe esa puerta abierta el tipo de dinámica que se crea es completamente diferente si abrís el espacio la gente se siente con propiedad de proponer y de contribuir si cerrás ese espacio la única alternativa es confrontar y criticar y eso a nadie le sirve y creo que también hay prácticas muy interesantes por ejemplo de presupuestos participativos donde las ciudades dicen ok tenemos esta plata para hacer para trabajar en adaptación que proponen ustedes que son los que están en el territorio y que saben cuáles son sus necesidades verdad que necesitan que consideran que se podría hacer y hay veces que las las comunidades y la ciudadanía tiene ideas muy muy innovadoras y cuando se genera ese espacio se puede se puede trascender de las fórmulas usuales de como siempre hemos hecho las cosas y se puede innovar entonces es súper importante generar esos espacios no sólo de retroalimentación porque muchas veces la dinámica es vamos a hacer esto qué les parece sino de escucha verdad de qué necesitan cuál es su situación cuál es su problemática y a partir de eso establecer un diálogo y ojalá generar esos mecanismos para una participación aún más allá de esa retroalimentación sino incluso a veces de de concursos de proyectos donde la ciudadanía de verdad pueda apropiarse proponer y luego ver su proyecto hecho realidad gracias Andrea y es un punto clave cómo generamos esos espacios de diálogo activo y poder escuchar de verdad lo que la ciudadanía quiere en este tema muchas gracias si yo quería agregar algo a lo que dijeron los colegas en términos de la participación especialmente en proceso de planificación hay muchas cosas que hacemos muchos planes que desarrollamos en donde consultamos a los tecnócratas trabajamos en compartimentos estancos pero tenemos que evaluar qué hay que incluir en los planes un proceso más participativo lleva a más apoyo de parte del público y otra cosa yo soy pedagogo estudié pedagogía entonces creo que tenemos que hacer mucho más en términos de la educación la mayoría de las personas y aquí voy a hablar de mi tema la gestión de desastres la mayoría de los hogares no entienden lo que es su rol en la gestión de crisis piensan que es cuestión para el gobierno pero todos tenemos algo que aportar especialmente en el cambio climático un grupo de tecnócratas en este espacio entendemos resiliencia entendemos cambio climático pero el ciudadano común y corriente entienden el alcance de estos temas quizás no entonces tenemos que hacer mucho más tenemos que educar en sentido formal pero también en sentido informal muchísimas gracias Trevor y si una consideración importantísima un proceso de planificación para no trabajar en compartimientos estancos y si la educación es clave y todos tenemos que recordar que todos tenemos un rol que desempeñar y esto puede ser un segundo seminario hablar de formas en que podemos todos contribuir tenemos un poco de tiempo si alguien quiere decir algo más puedo repetir una es que recordé un proyecto que se ha venido desarrollando en Costa Rica que es muy interesante que se llama conversaciones climáticas que es sacar el tema climático del contexto técnico que usualmente la gente tiene un poco de miedo porque cree que es algo muy técnico que es solo de los expertos que eso no me toca a mí porque yo no trabajo en ese tema que es algo científico y entonces se ha hecho un esfuerzo en Costa Rica se ha desarrollado una metodología y se ha hecho entrenamiento a personas normales y corrientes o sea el único requisito es que no sean expertas en cambio climático entonces hemos invitado a personas digamos adultas mayores a jefas de hogar a educadores a deportistas influencers etcétera a que conversemos sobre cambio climático y que entonces se sientan cómodos hablando de esto porque entre más hablemos de esto menos ajeno se siente y más nos damos cuenta de qué tiene que ver con mi día a día de cómo me está afectando puedo hablar de esto con mis vecinos puedo hablar con otras personas y se vuelve algo normal y entonces cuando algo es del día a día es más fácil y da menos miedo tomar acciones o involucrarnos entonces se siente no se siente como algo ajeno entonces es otra manera de generar confianza de generar cercanía con el tema de generar una base de personas que entonces ya estamos hablando el mismo idioma y se pueden acercar a proponer y genera como una comunidad de personas que entonces les apasiona y se dan cuenta que ah sí yo tengo poder de tomar acción y de hablar con otras personas y se vuelve como una bola de nieve que cada vez va creciendo de personas que se quieren involucrar en su manera y cada quien identifica cómo y se puede involucrar de distintas maneras entonces quería nada más mencionar esa porque me parece que es un experimento muy interesante y ha dado resultados bonitos también muchas gracias andrea es importantísimo ese tema de comunicación y de hacer esto parte del día a día vamos a buscar esa iniciativa y creo que le das un punto clave y con eso voy a dar a Rebeca creo que también tuviste tu mano y tienes la última palabra ha sido realmente una discusión tan enriquecida y es un placer poder conocer a los otros panelistas y ver el nivel de participación entusiasmo esto me alienta mucho ahora puse en el chat algo que podría ayudar también en esta discusión vemos por ejemplo hablamos de cómo luce una mayor inclusión y creo que se hace mucha mucha énfasis en los temas y puede que esto a veces si hay consenso y algunos de los panelistas ya tienen ese consenso sobre qué es lo que tiene que ocurrir esto es algo que nos permite un mecanismo para enfocar esto en nuestros propios esfuerzos que ya lo están haciendo en parte pero también conocer quiénes son los otros signatarios y esto es algo que se podría considerar hacia adelante bueno muchas gracias de todas maneras excelente si es un tema clave Rebeca de traer a colación este tema y simplemente quiero decir a la autora Rebeca Carter Jania Samuels Andrea Trevor quiero agradecer a todos y también no solo los panelistas sino todos los participantes que están abordando este tema tan importante y también agradezco al al BID y esperamos verlos a todos en la próxima el próximo evento gracias también a ti Mari Carmen gracias a todos nuestros panelistas que tengan un muy buen día nos vemos en la próxima webinar chao